Sonido de sol. El café se va aечar cómo le falta más el día de la mañana. El café se hace mucho. ¿Eso es sachi? Es sachi de ocho de milagres. Mayonesas. ¿Está pronto? ¿Tienes ocho de mayonesas? Ahora sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que rico, que rico Que rico chicha, que rico chicha Eso Aquí tiene Gracias por ver el video ¿Me prepara uno, señor, por favor? Sí No puede esperar que el abra su llave ¿Un camoto o un otro? Un camoto Este lo apago, eh? ¿Le puede abrir a su llave? ¿Le puede abrir a su llave? Mmmmm Mmmmm Que rica, empanadas Gracias por ver el video 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 ni ustedes tampoco a mi sí, y a mi mamá también igual a un lado le ponemos la miel sí, igualito, sí les echan miel de caña es la miel de piloncillo conocida como panocha, acá en el motín sí, eso también se dice aquí pero luego la gente se... sí, tienen que ir al burro de uno pues la verdad para nosotros allá panocha es con otro sentido para acá panocha es la miel ¿se lo pagaste? no sacale la lana pues, no la traigo sacale la lana pues mamá ayúdame que traiga el dinero los camotes de Puebla y que otra cosa calabaza, plátano calabaza, plátano el plátano macho el plátano macho el plátano macho pero la tradición es el camote el camote el camote es el camote el camote es el puerto y el dicho ahora le tocó otra vez porque le volvía a filmar pero quiere que le dé vuelta caminando, caminando que le dé vuelta la tradición de Puebla en Hermosillo, Sonora los camotes el vapor la tradición de Puebla ya Jano, dime ¿cómo va el asado? bueno, bueno ahí te llevo al de la parrilla mira, la cacaína que llega no, si está bien está bien cocido, viste déjala guita y no algún comentario, joven oiga gracias, que me ha gastado un chorino va a Mercedes porque el muchacho cambió por donde continos populares hoy, acá no hay nada hay que ver por ahí éxito, por luego, gracias maestro eso no te cobramos, todos juntos chao, buen día paga, páganos, escudo sobre la otra avenida estaban las boleterías no sé si quedan quedan en la entrada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, the guys are even eating! ¡Oh, wow! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¿Cómo se llama? ¡Frankie! ¡Ah! ¡Probable! ¡ misin! ¡OK, esto que paso! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Farenta! ¡Bravo! ¡La ecuación! ¡ח�! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tengo eso? ¿Tenías casaco, amigo? ¡No! ¡Yo! 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 ¡Ey! ¿Cuáles son cuatro? ¿Cuáles son cuatro? ¡Cuáles son cuatro de cabeza para esa buena! ¡Cállate! ¡Vorgia! ¡Vorgia! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Vorgia! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! Hola, soy australiana, australiana bueno yo soy jamaikina, este es la mejor avena, este es la mejor avena del mono bueno ¡Gracias! 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 ¿Yes? I don't know what... ...the drinks are good things. ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Gracias! 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 ¿Qué va a hacer, jefe? Gracias.